Bueno, muchas gracias, senadora, presidenta. Bueno, por supuesto, hago mías, hago propias las palabras de todos aquellos senadores y senadoras que reivindicaron la tarea que ha llevado adelante usted y todo el equipo, el senador Parrilli también como presidente de la Comisión de Justicia. La verdad que salimos mejores todos de este debate, de estas jornadas de trabajo. Nos hemos nutrido de muchísima información, de formación también. Creo que la variedad, la diversidad, el amplio espectro de miradas que hay respecto de la orientación que tiene que tener esta reforma judicial ha nutrido el proyecto y ha fortalecido también esta propuesta del Poder Ejecutivo que hoy en el dictamen que estamos presentando va a tener esos aportes, varios de esos aportes, y que seguramente de acá y ojalá de acá a la sesión podamos seguir haciendo los retoques para que salga el mejor proyecto posible. Sin ánimo de Chicana, quiero reflexionar acerca de la oposición al proyecto y del bloque opositor. Creo que ha habido un avance, porque antes de que se presente el proyecto y antes de que el presidente lo presentara, ya se habían opuesto al proyecto. Bueno, hoy por lo menos tenemos una oposición a un proyecto concreto que hemos debatido durante ya varias jornadas. Vuelvo a reivindicar la riqueza y diversidad de esta tarea de la Comisión que nos ha permitido mejorar sustancialmente la idea original. Y lo que estamos haciendo básicamente es cumplir con la palabra empeñada. Las decisiones que pretende el presidente de la Nación tienen que ser construidas, no impuestas. Y eso es el ánimo de este Senado y del proyecto de país que encabeza el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina. Y el ámbito natural, donde discutir los proyectos legislativos son el Congreso de la Nación. Y eso lo hemos cumplido acabadamente. Hay dos ejes alrededor de los cuales giró el debate del año pasado presidencial. Y hizo mucho hincapié en dos estructuras fundamentales de medidas que tenía que llevar adelante nuestro gobierno si ganábamos las elecciones. Uno era en la materia económica y la otra era en la materia judicial. Nuestro presidente, además, que es profesor de Derecho Penal, puso mucho énfasis en esta necesidad. Y a pesar de la pandemia, a pesar de haber encontrado un país aún mucho más difícil desde el punto de vista social y económico del que preveíamos, no aflojamos en ninguno de esos objetivos. La pandemia puso en una excepcionalidad al mundo. Y nuestro gobierno la ha enfrentado con hidalguía, la está haciendo con una valentía, una fortaleza, que la verdad es admirable. Y los dos temas en los cuales se comprometió muy fuerte a trabajar, lo sigue trabajando y está cumpliendo con esa plataforma electoral. Por eso, en medio de la pandemia, logramos, a pesar de muchos que daban malos pronósticos respecto de, por ejemplo, la renegociación con los acreedores externos, logramos una renegociación exitosísima que es celebrada por el mundo, diríamos, que es celebrada por los argentinos también, así lo marcan todas las encuestas de opinión, y es parte de los desafíos y compromisos que asumimos. Asumir un país absolutamente endeudado, demencialmente endeudado, y resolverlo, comenzar a resolver esos problemas a pesar de la pandemia. Y el otro tema es el tema de la reforma judicial. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario, no es un obstáculo para la concreción de esos objetivos. ¿Por qué no discutir esa reforma que comprometimos en la campaña electoral? ¿Cuál es el obstáculo? Es una prioridad de la sociedad. Así también lo marcan todas las encuestas. Si hay un punto negativo de una de las instituciones de la República, es la justicia. Y el espíritu de consenso, primo, siempre. Es una lástima que la oposición se haya cerrado así y que pretenda deslegitimar esta necesaria reforma. Hay un tema que me parece fundamental también aclarar. Uno de los telones de fondo por los cuales se opusieron previo a conocer el proyecto y luego de conocer el proyecto, aún conociéndolo, llamativamente, era que era un proyecto de la impunidad. Un proyecto de la impunidad. Y se ha quedado algo absolutamente aclarado, es que esta conformación de una nueva estructura judicial en nada afecta el principio del juez natural. La totalidad de las investigaciones y los juicios que están en marcha quedan en manos de los jueces que están. Con lo cual, esa bandera que desplegaron previo a conocer el proyecto y aún después de conocer el proyecto, la van a tener que bajar definitivamente. Otra de las cosas que también me parece absolutamente positiva de la propuesta es la federalización de la justicia. El fortalecimiento del interior profundo de la Argentina con juzgados, fiscalías, defensorías, secretarías en todo el territorio nacional para llegar allí al interior profundo. Estoy orgulloso también de que se haya escuchado a todos los actores de la vida judicial de la Argentina y particularmente de mi provincia, la provincia de Neuqueno. Y decía la senadora Zapag, la gran tarea que el senador Parrilli junto con el senador Beretilneck y quienes somos parte de esas dos provincias, tanto de oposición, estuvo la senadora Krexler, escuchando a todos los actores del mundo judicial de nuestras provincias, logramos retener muchas de las cosas que nos propusieron y se ven reflejadas muchas de ellas en el dictamen que estamos trabajando. Además de todo aquello que vamos a seguir puliendo de aquí al debate y además también toda la tarea que tiene la comisión bicameral del seguimiento de la aplicación del código procesal, donde también hay mucho, se va a poder enriquecer esta propuesta en virtud de que la aplicación del nuevo código procesal penal también va a permitir que repensemos estructuras para que eso funcione exitosamente. El Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencias que plantea en la propuesta nuestro dictamen y que es también tomado de muchas de las cosas que se dijeron en el ámbito de la comisión, me parece que es un acerto y es un éxito que debemos subrayar. Y para finalizar, también me gustaría seguir haciendo aclaraciones respecto de lo que se dijo en muchas oportunidades sin tener mucho que ver en cuanto a la supuesta persecución que hay contra el procurador interino y regular Eduardo Casal por parte de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Mire, vuelvo a aclararlo, lo único que ha hecho nuestra comisión es ponerse a trabajar y abrir sus puertas para escuchar a organizaciones, a fiscales y a todos aquellos quienes tienen algo que decir respecto del funcionamiento de la Procuración y porque ese es el rol además legal que tiene esa comisión de control y de seguimiento. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie. Y digo esto porque yo recuerdo que además de pretender meter miembros de la Corte por decreto, de suspender la aplicación del Código, de casi prácticamente secuestrar un senador del peronismo para tomar una decisión en el Consejo de la Magistratura, entre otras tantas cosas, una de las primeras cosas que hizo el Presidente de la Nación era pedirle públicamente la renuncia a la Procuradora Gils Carbó en todos los medios de comunicación, la Procuradora elegida por la unanimidad del Senado de la Nación. Y ahora dicen que de parte del oficialismo hay un intentón al avanzar contra el Procurador. Estamos cumpliendo con la tarea que nos mandan a hacer en la comisión las leyes por las cuales y las resoluciones por las cuales se han creado las comisiones en las que estamos trabajando. Y dicho esto y aclarado esto, voy a cerrar leyendo un pequeño párrafo de la presentación de la propuesta del Presidente de la Nación cuando anunció que presentaba el proyecto de este primer proyecto, porque es un primer paso. Hay un paquete de medidas que se van a seguir debatiendo en este Congreso para seguir fortaleciendo y mejorar sustancialmente la justicia federal argentina. Este proyecto no es ni más ni menos que el cumplimiento de nuestro contrato electoral. No hay república posible si no saldamos la deuda que la democracia argentina tiene con la sociedad. Consolidar una justicia independiente, tanto del poder económico como del mediático y el político. Me parece que esas son las palabras que encierran el espíritu el temperamento de esta propuesta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, senador.